Ha habido un importante incremento de las consultas por trastornos de ansiedad, seguido por los trastornos depresivos y continuando con el tema de alcohol y abuso de otras drogas. Doctora, usted señalaba el tema de la salud mental, sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Cómo alguna familiar, por ejemplo, puede darse cuenta alguna señal de que algún cercano, algún familiar, padece algún tipo de enfermedad mental para buscar ayuda tempranamente? Bueno, tenemos en primer lugar los pacientes que ya eran portadores de una enfermedad mental, que probablemente por este momento en que no pudimos dar las prestaciones de manera adecuada han sufrido algunas descompensaciones y también ha habido nuevas personas que han tenido impacto sobre su salud mental fundamentalmente, por lo que ha significado la pandemia, los aislamientos, las cuarentenas. Eso trajo un importante deterioro y una aparición de muchos cuadros por ansiedad, sobre todo en personas que vivían solas, personas de la cuarta edad. Muchos estudiantes fueron un grupo que fue bastante también afectado por tener que dejar de sus colegios y hacer clases presenciales, no pudiendo vincularse con sus pares, porque el colegio también cumple una importante función de socialización. Otro grupo muy afectado han sido los profesores, sobre todo los profesores que tienen hijos pequeños y que han tenido que llevar a sus propios hogares su trabajo, ser profesores de sus hijos o muchas veces abandonar a sus hijos también en la etapa escolar por hacer las clases online que se les estaba exigiendo de su establecimiento. Y otro grupo también muy importante que se ha visto afectado por la pandemia somos nosotros mismos los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!